Pochorito es un mismo clown campesino que toma las calles de Valledupar como escenario para mostrar la cultura y tradiciones de su tierra Con una gran trayectoria este personaje que es interpretado por Boris Serrano fue seleccionado para hacer un taller de elaboración para personajes de cine en Cuba En la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba había una convocatoria el año pasado, me enteré en octubre, me inscribí, mandé unos argumentos de Pochorito Fue seleccionado, solo salimos seleccionados 7, vamos a participar solo 7 en ese taller, de otras partes del mundo también van a hacer ese taller, es un mes que vamos a estar allá Pochorito ha decidido armar una Pochoritón que consiste en realizar un espectáculo con ánimo de lucro Eso me está costando el taller un mes, incluyendo todo lo que es taller, estadía y alimentación, 2 mil euros que son aproximadamente 7 millones de pesos En pasajes está más o menos unos 3 millones de pesos, estamos hablando ya de 10 millones de pesos y en material didáctico un millón, estoy en 11 millones de pesos Boris Serrano invita a los vallenatos a ver y asistir a la Pochoritón que se realizará en la ciudad de Valledupar para recaudar fondos y así poder viajar al país de Cuba La Pochoritón consiste en hacer unas funciones o una función, invitando a los amigos, a las empresas, a las organizaciones, a todo el que se quiera sumar a todos los vallenatos, a toda la gente de la región para que se vinculen comprando una boletería y poder reunir esos 10 millones de pesos que necesito para poder viajar a Cuba y realizar el taller que estoy pretendiendo En los próximos días se conocerá la fecha y el lugar del show Música Música ¡Gracias!